El partido ha dicho del día 1 y lo dije el día 15 de noviembre en la noche, en la madruga, perdón. El partido está en libertad de acción. Nosotros creemos que es legítimo que haya personas a favor y en contra. La Comisión Política está redactando ahora un voto similar donde tres cuartas partes está por el sí. La juventud está en la misma posición. Entonces el partido tiene posturas diferentes hoy día, como pasa en muchas familias. Lo importante es que esas posturas distintas se canalicen de manera respetuosa y como siempre ha sido en Renovación Nacional, con armonía. Lo importante también es que comprendamos que la opción rechazo es legítima y si gana la opción rechazo debe ser respetado el resultado por todos los actores políticos. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar ningún tipo de amenaza de que si gana el rechazo va a pasar A o B en contra de ese resultado. Y si gana la opción sí, tenemos que trabajar de inmediato para ganar la elección que se viene el 25 de noviembre. Eso es lo que tiene que primar ahora. Yo invito a hacer una campaña por el apruebo, por el rechazo constructiva, propositiva, descartando las campañas del terror. Creo que no sirven de nada ninguna de las dos. Es bastante sucinto, no argumenta mucho, pero es legítima la oposición de los senadores. La violencia, las acusaciones constitucionales... Y ponen incluso una condición que podrían cambiar de opinión, que la oposición condena la violencia. Mire, hay un dato objetivo. Hay una violencia radical desatada por grupos muy minoritarios que está provocando estragos a nivel nacional y que lamentablemente es la mayor aliada hoy día de la opción rechazo. La violencia extrema es el mejor... Yo todavía no veo en la campaña del rechazo argumentos, ¿cierto?, técnicos, constitucionales, nacionales, para rechazar. Y lo que sí veo es mucho, vamos a pasar a ser Venezuela, vamos a pasar a ser Cuba. Y mire, ¿cómo voy a aprobar si esta gente, estos violentistas, están en la calle? A mí, yo he hecho un llamado a no seguir idealizando la denominada primera línea. Son anarquistas, como ha pasado en España, en Francia, en varios países desarrollados donde los demócratas los han condenado con dureza. Yo hago un llamado, insisto, a la oposición democrática, a la izquierda democrática, a condenar con mucha dureza y con claridad y a aislar a estos grupos violentos porque, les insisto, terminan siendo el mejor aliado de la opción rechazo.